Vamos con otro videito. Una de las cosas que uno aprende a los golpes en esta puta vida, loco, es que en los negocios te tienes que quedar callado, no tienes que decir una puta palabra. No le digas nada a nadie, no le cuentes nada a nadie. Ni a tu familia, loco. A nadie. Ni a tu mujer, ni a tus hijos. No le digas nada a nadie, loco. Tienes que ser una persona absolutamente estoica, adusta, ¿ok? Adusta pero al mango, loco, al mango, al mango. No digas un carajo, no compartas nada. ¿Sabes por qué? Porque la gente tiene una fibra, una vibra, que finalmente termina haciendo que todos tus proyectos, todas tus ilusiones, todas tus ambiciones, todos se vayan a mierda, loco. No le digas un carajo a nadie, no compartas nada con nadie. Eso lo aprendí a los golpes, y lo aprendió recientemente. Yo generalmente, va, no es que lo compartiera a todo el mundo, pero sí, lo compartía con gente, gente de mi círculo, digamos, ¿no? Y familia. Aprendí a los golpes, loco. No le digas nada absolutamente a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. ¿Qué van a hacer por ti, loco? Sí, por ahí te van a decir, te deseo lo mejor. Pero si por ahí eso pasa de una tercera persona, que no te desea nada bueno, que quiere lo peor para ti, y que tiene mala vibra, loco, va a hacer que te vaya mal, y te va a ir mal, loco, y lo vas a perder todo. Y todos los planes que tenían se van a ir a la mierda. Y todo lo que te costó lanzar ese proyecto se va a ir a la mierda. No le digas nada a nadie, loco, quédate callado. Una vez que sale el negocio, una vez que revienta el producto, el servicio en el mercado, puedes abrir la boca a todo lo que quieras, loco. Todo lo que te dé la puta gana. La puta gana. Pero no antes, macho. No antes. No le digas nada a nadie, loco. Cierra la boca, ven. Cierra la boca. La gente me reclama y me... me critica cuando digo que en realidad nadie te quiere, loco. Que en realidad nadie te desea nada bueno. Y es así, es una vida de mierda, loco. Es una vida de mierda. Por ahí tu vieja. Tu vieja te quiere. Tu viejo te quiere. Tus hermanos, tus hermanas. Pero de ahí, loco, dejamos de contar. Uno que otro amigo. Decir dos o tres sería demasiado. Uno que otro amigo. En el fondo te desean lo peor. Es así. Es así. Loco, loca. Esta vida es una mierda. Es una mierda completa. No le digas nada a nadie. No compartas nada con nadie, loco. No compartas nada con nadie. Guárdatelo para ti mismo, para ti misma, loco. Mételo ahí en un lock. En un seguro, loco. En un seguro de esos... Cuya clave solamente tú conoces para abrir esa puerta, loco. Y cuando lances el producto, el servicio, recién abre la boca y grítale al mundo, puta madre, gané, mierda, gané, 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 carajo, gané.